Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos de regreso y les cuento que el dueto Pimpinela presentó en Argentina su nuevo material discográfico y ahí recibieron un reconocimiento por parte de su disquera debido a sus altas ventas. En el emblemático Teatro Maipo de Buenos Aires, el dúo Pimpinela ha convocado a la prensa para dar detalles sobre los festejos cuando cumplen 30 años de trayectoria artística. Durante el encuentro con la prensa especializada, el famoso dúo Pimpinela recibió de su compañía discográfica el disco de oro por su último material Estamos Todos Locos. También soplaron las velitas por estos 30 años de trabajo artístico. Bueno, intensos y muy fugaces. En 30 años uno dice, wow, cuánto tiempo, pero como hemos ido poniéndonos metas año tras año y había que luchar por esas metas y fueron tantas las experiencias vividas desde España hasta México, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Italia, tantos sitios que se pasó todo muy rápido, como con trabajo, somos conscientes de eso, pero sobre todo con el agradecimiento al público. Consultados los Pimpinela sobre el pleito con Amanda Miguel y Diego Verdaguer, esto nos dijeron. No, 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 es un tema que nosotros lo dejamos en manos de quien teníamos que dejarlo, no somos rencorosos. Yo le di seguimiento al asunto de Pimpinela, ¿en qué quedó? Pues nada, pues mira, son cosas que realmente no tienen más que lo que... Nosotros somos personas que no nos gustan esas cosas. Pero su lugar sí lo tenían bien ganado, ¿no? Y aparte el lugar e incluso en el espectáculo... Sí, pero había confusión, seguramente ellos estaban confundidos, les dijeron otras cosas. Estaban mal informados, por eso mintieron, mintieron porque estaban mal informados. Yo les tengo mucho aprecio y respeto a ellos y no quiero broncas ni líos ni con ellos ni con nadie. Creo que nos han utilizado para hablar cosas y para llamar la atención. Será su modelo, su forma de hacerse notar. Lamentablemente es una pena porque son dos grandes cantantes y Diego es un gran compositor. Pero han armado de un incumplimiento que han tenido ellos, han armado un mundo. Nosotros seguimos ya, ese tema pasó de lado hace tiempo. Pero en México mismo también nos han dicho que esa es su forma de ser. No solamente con este caso con nosotros, sino que es su manera de encaminar su vida artística personal. Así que bueno, cada uno marca su vida como quiere. Nosotros no nos enganchamos con esta especie de locura. Así que ya hemos dejado ese tema de lado. En Buenos Aires, Argentina, para no lo cuentes, Marcelo Luis Ojeda.